Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Cáncer. Aquí te traigo tu lectura, mi amor, de la semana del 6 al 12 de septiembre. Esto es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Cáncer. Y si eres una persona que le gusta un canceriano y estás ahí porque quieres saber más de oro de ella, Cáncer, esta tirada es para ti. Y si lo que yo diga en esta tirada, Cáncer te lo hizo a ti dulzura, voltea la tortilla porque eres tú que estás acá preguntando por cáncer, mi amor. No lo vayas a tomar personalizado. Recuerda también que es una tirada general, Cáncer. Tómalo que resuene contigo lo demás. Suéltalo al universo que ya vendrá otra que sí lo haga. Si deseas realizarte una tirada personalizada conmigo, debajo del video estará mi número de teléfono. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o por Telegram que yo con mucho gusto, con mucho amor, Cáncer, te voy a dar toda la información que necesites sobre mis tiradas personalizadas. Pero esta, mi vida, es generar. Los precios, cómo la hago, todo te lo voy a decir a través de un mensaje por WhatsApp o Telegram, Cáncer. ¿Por qué? Porque hay alguna persona que no me encuentran en WhatsApp, entonces le doy la opción de Telegram. Esto es un número, puede salirte una letra, Cáncer. Bueno, mira, intenté quedarme con uno, pero ellos se quedaron así, mira. Puede ser una letra, un número, wow. La letra G y el signo de Géminis. Por si estás lidiando con un Géminis o tienes en tu carta, mi amor, Géminis, un luna, un ascendente en Géminis o Venus en Géminis, ve a ver a Géminis y la letra G puede ser, mi vida, que el nombre o el apellido de tu persona especial comience con la G, pero sin nada que ver, Cáncer no es para ti el mensaje. Y el otro es la letra K, mi vida. Algunos Géminis, el nombre de esa persona será con G, para otros será con K, el nombre o el apellido, o sencillamente es que estás lidiando con un Géminis, Cáncer, o en tu carta natal tienes un Géminis, un sol, un luna, un ascendente en Géminis. Vayan a ver a Géminis. Vamos a ver qué alcángel le va a acompañar a usted de Cáncer. Qué alcángel. Ay, qué bonito. Chamuel, el alcángel del amor, Dulzura. Chamuel contigo, Cáncer. Chamuel ayudándote ahí con tu corazoncito, a sanar tu corazoncito, a traer amor a tu vida, Dulzura, si así lo desea. Si quieres dejar a alguien atrás, sanar de alguien, ya estás cansada, o que alguien venga a ti, que esa persona ya se decida. Chamuel está contigo, mi amor. Y el alcángel Uriel, Dulzura. Recuerden que el rayo de luz de Chamuel es rosa. Y Uriel, mi amor, es el alcángel, mi amor, el protector de la tierra. Chamuel te ayuda, mi vida, con tu economía. Trae abundancia a tu vida en todos los sentidos, a nivel espiritual, terrenal, mi vida. Chamuel es sanador. Y Uriel es, mi amor, el alcángel que trae abundancia a ti. En general, no solo abundancia terrenal. Es cuando nuestro creador nos envía abundancia, no la da en todo. Él no te da aquí y te quita de allá. Jamás. Te lo da en todo. Así que, Uriel, mi amor, a Chamuel y a Uriel, dedícale tus plegarias. Y el rayo de luz de Uriel es el rojo rubí y el naranja. Pero el de Chamuel es rosa. Recuerda eso. Bonita protección, cáncer. Y bien fuerte. Dos alcángeles contigo, cáncer. Vamos a ver, en un pasado cercano, en el guía de tu persona especial hacia ti, cáncer. Vaya. En este momento. ¿Qué le impide a él o a ella ir hacia ti? ¿Qué hará? Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Debajo del mazo. Aquí hay un triángulo amoroso. Esta persona está con alguien. Y si yo digo que esta persona está con alguien y quien está con alguien eres tú, pues bien, cáncer, tú lo aplicas. Pero aquí hay un triángulo amoroso. En un pasado cercano, las energías de esta persona hacia ti, mi amor. Rey de espada. Vuelvo y te digo, cáncer, se está lidiando con un Géminis. Aquí está tu Geminiano. Por esta persona, mi amor, está comportándose de una manera muy fría contigo. Muy fría y muy cabezota. Esta persona está muy mental, dulzura. Le está buscando la 20 pato al gato. Quizá quiere buscarte por la carta que me sigue. Pero él o ella piensa, pero estoy casado, tengo una familia. Mi familia es sólida. O sea, tengo una economía. Esta persona, mi amor, donde está, está iniciando algo muy importante. Por la carta que tengo acá. En este momento, esta persona, mi amor, ve queriendo ir a ofrecerte esta copa, queriendo ir hacia ti a ofrecerte esa copa, pero ¿por qué no lo hace? ¿Qué le impide a él o a ella ir a ofrecerte esa copa, mi amor? Porque esta persona emocionalmente está cerrada, está actuando con una frialdad contigo que es increíble. Es como si para él, si para él o ella dijera, este amor es imposible. Esto es imposible entre nosotros dos. No sé si tu persona está casado o tiene un compromiso con alguien más. Yo sé que aquí hay un triángulo amoroso, pero donde esta persona está, es como si él ya hubiese construido con alguien algo muy sólido, un vínculo muy fuerte con esta persona, y él o ella ve esto imposible. Porque te lo digo, lo lamento mucho, cáncer. Yo, mi amor, yo sé que para muchos cancerianos no le va a gustar este mensaje porque siempre esperan escuchar que esa persona va a volver y se va a quedar. Yo no estoy aquí para engañarte, cáncer. Yo estoy aquí para darte los mensajes que estoy recibiendo. Yo no te voy a decir algo que yo no estoy sintiendo. Si me preguntas si esta persona tiene sentimiento por ti con esta sota de copa, yo te diría que sí, y muy bonito, porque la sota de copa ama como un niño, es un amor muy hermoso, muy noble, y esa copa que él o ella tiene ahí para ti es un as de copa. Es un as de copa. Pero es como si él sintiera, ella sintiera que esta vaina es imposible, que esto es imposible entre ustedes dos. ¿Por qué? Hay un triángulo amoroso. Guau, mira, dos de copa. Te lo dije. Te lo dije. Y aparte de eso, te espía y te extraña un chorro. Después de la sota de espada está el cinco de copa. Te extraña un chorro. Pero ¿por qué te digo a ti que para él o para ella es como si este amor fuera imposible? Por el ocho de espada. Esta persona está totalmente cerrada, bloqueada. Esta persona donde está se secuestró. Porque el ocho de espada yo le digo en la carta del secuestrado. Pero quien se secuestra es esa misma persona. Él o ella, mi amor, se secuestró donde está. Es como si él dijera yo ya aquí tengo un vínculo muy fuerte. Yo no puedo dejar a esta persona. Yo no puedo por X, por lo que sea, sea porque esa persona y la otra con quien está crearon algo que tiene que ver, no sé, un negocio, algo que tiene que ver con dinero. Pero aquí, esta persona donde está creó un vínculo fuerte. Y es como si él o ella sintiera que no puede salir, que no hay salida. Pero, ¿sabes qué? Sí la hay. Pero él o ella tiene en su mente que no, que no la hay. Tiene una venda en sus ojos. Está atado. Es como si se sintiera atado, atada a esa relación. Yo no puedo dejar esto. Ya yo me comprometí lo que sea que esté en la cabeza de ese hombre, de esa mujer. ¡Guau! Por Dios. Vamos a ver energía tuya hacia esta persona cáncer. Energía de cáncer hacia esta persona. Le aclaré de que yo lo mensaje, mi amor, no lo voy a cambiar. ¡Guau! No lo voy a cambiar, mi vida, porque ustedes estén esperando, porque yo sé que algunos cuando no escuchan lo que quieren escuchar, se frustran y hacen unos comentarios ahí que ya tú sabes, no la pague conmigo, yo solo soy tu mensajera, mi amor, pero yo no puedo engañarte para que tú no me vayas a poner ahí un comentario hasta faltando al respeto. Yo no puedo engañarte. Desahógate. Si para ti comentar ahí lo que sea es un desahogo, desahógate que jamás te voy a juzgar. Si te lo comento, te lo voy a comentar con un mensaje enviándote luz, pero jamás te voy a hacer un comentario que te vaya a meter más en la oscuridad de lo que ya estás, porque una persona que esté vibrando en luz jamás va a remeter contra una persona de una manera faltándole al respeto, ofendiendo. Debajo del mazo, wow, no sé si está lidiando con un cáncer, Scorpio, como tú o este eres tú mi amor que tienes ahí, amas a esta persona y cáncer, te digo que esta persona también a ti por la carta dulzura, esa sota, esa sota de copa y me lo comprobó el 12 copa que te enseñé también, pero es como si él o ella sintiera que no puedes salir de donde está. Energía tuya hacia tu persona especial, tú estás muy lastimada, cáncer, tú estás muy, esta herida está a flor de piel, tú estás pensando en esto, si sobre todo esta persona y tú ya estaban y esta energía no estaba y de repente él o ella metió esta energía dulzura, tú te sientes traicionada por esta persona, esta persona te lastimó bien feo y tú todavía esa herida hacia él o ella está sangrando todavía, cáncer, que tienen que sanar ustedes el 8 de oro mi vida, aquí alguien prefirió poner prioridad a su economía que el amor, te acuerdas que te dije que él o ella creó un vínculo muy fuerte con alguien y tiene que ver con dinero porque es un as de oro, no era un as de copa, si hubiera sido un as de copa pues ok, pero es un as de oro, dulzura y el 8 de oro me lo afirma, por eso está en que tienen que sanar. Conclusión de la tirada, 6 de espada, el 6 de espada, dulzura, hay distancia entre ustedes dos, pero mi amor, aquí viene un encuentro, un viaje, un cambio, el 6 de espada representa cambio, esta persona te va a terminar buscando, mi amor, la tirada no es como empiezan, es como terminan y yo quiero ver con qué intención viene este hombre, esta mujer, wow, creo que lo estás viendo, verdad mi amor, mira, con qué intención viene él o ella buscándote, 4 de basto, reunirse contigo, aquí viene un encuentro muy hermoso, cáncer, ¿cuándo Juana? No lo sé, yo no soy, yo no soy, no me meto con el tiempo, no me gusta, el tiempo es de Dios, no de nosotros los hombres, no de nosotros, pero esta persona, mi amor, te busca, esta persona, mi vida, tú y esta persona van a tener un encuentro, esta persona viene hacia ti, vamos a ver con qué intención, el 4 de basto es una carta muy hermosa, wow, tú no me lo vas a creer, cáncer, con intención dulzura, aquí vienen cambios, después de este encuentro, después que esta persona venga dulzura y tú y él se encuentren, tú y ella se encuentren, vienen cambios, la muerte son cambios, cambios espirituales, muy grande, muy fuerte dulzura, cambios para qué, para un nuevo comienzo entre ustedes dos, reescribir la historia entre ustedes dos, como ustedes la quieran, ya sea que tú y esta persona se muden, se canse, X, mira, tengo 2, 4 de basto acá dulzura, 2, 4 de basto, aquí viene un encuentro que trae cambio en la conexión de ustedes dos, en el arcano 3, y para lo cáncer que está mirando con un escorpio, ahí está tu escorpio, por aquí viene mi amor, wow, es como por un impulso que él dice, basta ya, basta ya, voy por ti, cáncer, y viene este encuentro entre ustedes dos y va a traer cambio, aquí algo se va a activar, porque esa muerte, dulzura, trae cambio, trae cambio, vi, ay, mira esta carta como quedó, wow, ve, sota de basto, te va a parecer, o viene así, de una manera muy pasional, muy pasional, también es que puede haber diferencia entre tú y esta persona, ya sea tú, o él o ella, que sea mayor que tú, pero en realidad, mi amor, aquí vienen cambios, aquí vienen cambios, vamos a ver qué te dicen acá, recuperar, tú estás bien mal, tú, ese tres de espada, dulzura, esa herida todavía, está sangrando, mi amor, todavía tienes el corazón roto, la verdad es que has sufrido bastante por esta relación, por esta conexión, con esta persona, pero mi amor, te vas a recuperar, no te preocupes, y en las próximas semanas, cáncer, en las próximas semanas, y como se te salió a ti, mira, cuatro, dos veces, yo te diría, cuatro semanas, de cuatro a seis semanas, cáncer, no me gusta meterme con el tiempo, pero, de cuatro a seis semanas, pues el cáncer, que esta persona, venga, así por un impulso, porque ya no aguante más, pero recuerda que todavía, él o ella, se siente como muy comprometido, ahí donde está, muy comprometida, donde está, vamos a ver el consejo, que te dan cáncer, este consejo, mi amor, te dicen que confíe, y que le deje estar, ve mi amor, tú no tienes que hacer nada, hacia esta persona, él solito, se va a mover, ella solita, se va a mover, tú confía, tú confía, mi amor, en la guía divina, que tienes, y deja estar, a esta persona, y luna de miel, mira que carta, más parecida, la de seis, de espada, y esta, es bien parecida, dulzura, aquí viene un viaje, aquí viene un viaje, entre ustedes dos, a lo mejor, esta persona, te proponga, viajar, irse de fin de semana, o encontrarse, en un lugar, donde hay así, agua, o ir hacia un lugar, donde haya, agua cáncer, que hermoso, cáncer, si te gustó, dale like, si no dulzura, déjalo pasar, que ya vendrá otra, que si resuene, recuerda mi amor, que, ir por Instagram, luna de Bora 1, subí ayer, el horóscopo, para la 48, hora, tiene el mismo logo, del canal, para que no te pierdas, cáncer, ve por allá, mi amor, a ver si encuentra un mensaje, en tu horóscopo, mi vida, espero que si, cáncer, también mi vida, te vuelvo a recordar, que es una tirada general, toma lo que resuene contigo, lo demás, suéltalo al universo, cáncer, que ya vendrá otra, que si lo haga, recuerda, que para una tirada personalizada, debajo del video, voy a dejar mi número, me puedes enviar un mensaje, por WhatsApp, o Telegram, que yo con mucho gusto, cáncer, te voy a dar, toda la información que desee, mi amor, sobre mi tirada personalizada, los precios, todo lo que quieras saber, pero esta es general, suscríbete al canal, pícale la campanita, dale like, comparte si así lo desea, te amo cáncer, bye mi amor.